El borracho ¿Cómo te llamas? Ok Carlos Acabas de ganar 25 dólares de que se tiene que romper a la paz Yo quiero arrebatar Pero el hombre que nos ayudaría a tener que estar en el baile Aquí tienes Se compensa a campos al final, con partes bien existen No, 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 no. y y y y y y y ¡Sí! 3 3 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 11 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 19 22 21 22 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 29 27 28 29 29 29